No hay que vivir en un canal Y ser igual a los demás Diversidad es lo mejor Acéptense, acéptenlo No hay que vivir en un canal Y ser igual a los demás La vida está esperándote Muéstrense ya Y atrévanse No hay que vivir en un canal No hay que vivir en un canal No hay que vivir en un canal